¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pues estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y hoy les traigo un video de productos terminados. Recuerden que en este tipo de videos les voy a traer diferentes productos, diferentes marcas y así les puedo dar una opinión un poquito más amplia de acuerdo a mis gustos y necesidades. Voy a empezar por este primer producto que es un shampoo de la marca Natura de su línea Homem. Es de Murumuru y es un shampoo dos en uno con 300 mililitros. Es de su línea Homem, es para caballero y a mi esposo le gustó mucho. Tiene un aroma muy muy agradable a limpio, hierbas, fresco. Es muy agradable el aroma de este shampoo, hace su función bastante bien con el cabello y a él le gustó bastante y este sí se vuelve a comprar. El siguiente producto que tengo por enseñarles es esta esencia en aceite. Es de la marca Joss y es un aceitito para poner en difusor o también corporal. Yo estos aceites los he estado utilizando mucho y más los de cítrico. Esta esencia es de naranja y me ha gustado mucho porque mi hogar huele muy muy agradable y también me sirve para ahuyentar a los mosquitos. Así que es súper súper recomendable y de esta sí vuelve a comprar. El siguiente producto que tengo por enseñarte es de la marca Natura. Es un desmaquillante de su línea Cronos. Es un desmaquillante bifásico que tiene 150 mililitros y ahorita les estoy enseñando la botellita del repuesto porque obviamente este ya lo vacié en el contenedor original. Me gusta mucho, no me irrita para nada los ojos, no me deja el área grasosa, no me arden los ojos después de que ya lo haya utilizado. De verdad que es un muy muy buen desmaquillante y este sí lo vuelvo a comprar. El siguiente producto que tengo por enseñarte son estas toallitas desmaquillantes que son de la marca Acuarela. Son unas toallas húmedas antiacné y yo las ocupo principalmente para quitarme los swatches que me llego a hacer en los brazos y definitivamente no es que no quiera volverlas a comprar, es que ya he estado dejando de comprar algunas cosas que no quiero contribuir a seguir contaminando el medio ambiente y definitivamente ya las toallas húmedas las estoy dejando de lado. Ahorita estoy ocupando más los pads reutilizables y estas por lo mismo de que no es un producto que yo esté ocupando habitualmente se me secaron por completo así que definitivamente pues no las vuelvo a comprar. Tampoco les puedo decir si eran malas o eran buenas porque les digo que yo las ocupaba para el brazo. Tenía 32 unidades y todavía le quedan bastantes. Vean todavía quedaron estas, yo sé que es un desperdicio total pero estas las llegaré a humedecer con algún agua micelar para poderle sacar el mejor provecho pero definitivamente no volveré a comprar toallitas desmaquillantes. El siguiente producto que tengo por enseñarles es esta loción, mini loción astringente esta me la regalaron en una compra que hice a Sephora y es de esos productos que cuando los vas a empezar a utilizar deseas con toda el alma que no te gusten porque es muy muy bueno pero su precio es carísimo es una loción tónico hidratante y a mí me gustó muchísimo es de la marca Origins, tiene un aroma súper súper agradable y este botecito me sirvió como para unas dos o tres semanas por ser líquido y tener esta boquilla tan tan grande pues obviamente no tienes como que mucho control de la cantidad que estás poniendo y puedes llegar a desperdiciar un poco pero definitivamente es un producto que me gustó muchísimo al momento en que lo aplicaba en un poco de golpecitos y ya que se secaba yo sentía mi rostro súper súper hidratado y todavía tengo un botecito más de los que me regalaron así que lo seguiré probando porque de verdad que me gustó muchísimo. El siguiente producto que tengo por enseñarte es este desodorante de la marca Natura de su línea Todo Día este es en el aroma leche de algodón tiene 70 mililitros y me encanta me encanta, me encanta el aroma me encanta cómo protege mi axila cómo me protege el sudor no huelo absolutamente nada y yo les he comentado que soy una persona que suda bastante y los desodorantes de Natura a mí me van perfecto por lo que este sí se vuelve a comprar. El siguiente producto que tengo por enseñarte también es de la marca Natura es un gel crema detox y este es en el aroma hojas de limón y guanábana contiene 200 gramos y es un aroma súper súper rico súper agradable ya lo corté y de verdad es súper fresco me encanta este aroma en las mañanas que es normalmente cuando yo aplico este me encanta porque siento que me da como mucha vitalidad me despierta las neuronas y me encanta de verdad me encanta su fórmula es bastante ligerita y mi piel la absorbe súper súper bien y después de un rato sigo percibiendo el aroma en mi cuerpo de verdad que es súper súper recomendable me gusta mucho al ser su fórmula tan tan ligerita ocupas muy poca cantidad y abarcas bastantes partes de tu cuerpo definitivamente súper súper recomendable esta sí se vuelve a comprar de hecho ya tengo una en uso el siguiente producto que tengo por enseñarte también es de la marca Natura de su línea todo día y es una crema para pies en su activo no es pecan y cacao tiene 50 mililitros y viene así como ven esta ya también la corté esta es una crema hidratante para los pies que me gusta mucho es muy ligerita tu piel absorbe súper rápido y esta principalmente me gusta para el día porque no tengo que esperar para ponerme mi calzado o alguna calceta para la noche sí me pongo la de castaña porque siento que sí necesito un poco más de hidratación pero esta definitivamente para el día me va muy bien el aroma está bastante rico el siguiente producto que tengo por enseñarte es este acondicionador con biotina y colágeno que es una terapia para el cabello tiene 750 mililitros y es de la marca Ludwin & Weinstein es este mega empaque que ustedes ven aquí está súper súper grande les digo tiene 750 mililitros este lo consigues en los supermercados y me encanta porque no tiene glicol para aveno y es libre de crueldad animal este producto me gusta y cuando yo tenía el cabello largo que todavía no me lo había cortado yo seguía y sigo el método Corliger porque tengo mi cabello chino y este la verdad es que me iba súper bien me encanta el aroma el aroma súper rico y perdura bastante en el cabello y súper súper recomendable si es que tú tienes curiosidad por algunos productos que puedas ocupar en el método Corliger este te va a funcionar el siguiente producto que tengo por enseñarte son estos abrillantadores dentales son una pasta de dientes tienen 108 gramos y me va muy bien me gustan mucho son de la marca Melaleuca y de verdad que me gustan muchísimo son en el aroma menta fresca y de verdad que me van muy bien estos productos y estos definitivamente si se vuelven a comprar el siguiente producto que tengo por enseñarte me pasa exactamente igual que con las toallitas desmaquillantes son estas mascarillas que son de máscara esta en específico es de la marca Bisutang nos dice que es una mascarilla hidratante que contiene ácido hialurónico y vitamina E es de estos empaques que ven aquí me gustan muchísimo estas mascarillas pero el impacto ambiental que tienen pues definitivamente me echan para atrás si me gustan mucho me sirven como para tres aplicaciones pero definitivamente ya no estaré comprando este tipo de mascarillas ocuparé algunas otras alternativas y estas les digo aunque me gustan mucho ya no las estaré comprando y bueno esta es una dejó la piel super hidratada me sirvió como para tres aplicaciones esta super super bien pero pues no la vuelvo a comprar el siguiente producto que te voy a enseñar es una loción que ayuda a reducir la sensibilidad en la piel es de la marca Eucerin nos dice que es para piel seca y sensible investigación dermatológica y es este tremendo bote esta super super grande tiene un aroma bastante clásico es decir como todas las cremas y me gusta mucho pero esta yo la ocupaba normalmente cuando mis hijas están super super pequeñas y que no puedes estarles aplicando cualquier crema que pueda alterar el pH de su piel así que está super super recomendable para los bebés o para las personas que llegan a tener la piel muy muy sensible como ven es un empaque super super grande trae trae mil mililitros entonces esta me servía casi hasta el año y medio porque obviamente son muy pequeños necesitas muy poca cantidad para abarcar todo su cuerpo es bastante cremosita y con muy poquita cantidad abarcas todo su cuerpecito y la verdad es que está muy muy bien me gusta mucho y super recomendable para las que son mamás o tienen como les digo la piel sensible el siguiente producto que les quiero enseñar es este desmaquillante de la marca Sephora es un desmaquillante bifásico que te va a quitar todos todos los productos aunque sean waterproof y tiene 25 mililitros este también me lo regalaron en una de las compras que hice a Sephora y me super super encanta este desmaquillante es muy gentil y me retira realmente todo el maquillaje que yo llegue a tener tanto en los ojos como en los labios que es normalmente donde yo ocupo los desmaquillantes para el rostro ocupo otro tipo de productos este definitivamente me gusta y es muy probable que me compre el empaque original el siguiente producto que sale es exactamente el mismo que con el que les acabo de enseñar de la mascarilla es una mascarilla hidratante yo normalmente ocupaba mucho estas mascarillas para hidratar mi piel soy de piel mixta seca y me gustaba mucho como dejaban mi rostro hidratado esta mascarilla si me gustó pero me gustó más la anterior sentí que mi piel se veía un poco más hidratada pero como les menciono pues ya no estaré comprando estas mascarillas ya estaré viendo alguna otra opción y ya les estaré contando más adelante ya por último les quiero enseñar esta mascarilla es una mascarilla de brillo en un minuto de la marca Garnier Fructis es de Goji y nos dice que tiene ingredientes de origen natural el 98% tiene 343 gramos y esta también la estoy ocupando y la estuve ocupando con el método Coliguir aún la sigo ocupando porque obviamente sigo cuidando mi cabello y lo sigo lavando tiene un aroma super super agradable me gusta muchísimo el aroma de este producto me encanta como me deja el cabello como me lo hidrata y esta definitivamente si lo vuelvo a comprar y bueno pues estos serían todos los productos del video del día de hoy yo espero que te haya gustado te haya servido recuerda que tengo redes sociales te las voy a dejar aquí abajo en la cajita de información y nos estamos viendo para la próxima bye bye bye